Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube como Alfredo Agredo Música Mira el video, dale like Escucha esta canción, La quiero porque la quiero La quiero porque la quiero Porque me nació quererla La quiero con todo el alma Aunque a mí no me quiera La quiero por imposible Como la luz de una estrella La quiero, la quiero tanto Que hasta me duele quererla La quiero porque la quiero Porque me nació quererla La quiero con todo el alma Que a mí no me quiera Como la rosa opulenta La quiero de tal manera que hasta me dio me da verla Tiemblo de solo pensarla Mi dolor fue conocerla Porque de tanto adorarla Jamás tendré recompensa La quiero porque la quiero Porque me nació quererla Y yo me enloquecería Y yo me enloquecería Si algún día Me quisiera Yo me enloquecería La quiero con todo el alma Yo me enloquecería Yo me enloquecería